Enrique Iglesias Enrique Iglesias Enrique Iglesias Enrique Iglesias Enrique Iglesias Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Me sorprendió definitivamente escuchar los platos de Miss Jane es como diferente ¿Cómo se llama? Enrique Iglesias Enrique Muy bien Perdóname Enrique Perdóname Enrique Señores degustar aquí Degustar ¿Le gustó la palabra? ¿Le gustar? Ok Degustar aquí Los sabores Porque son muchos los sabores De primer orden en calidad En todo el país En todo el país Eso En ¿Cómo se llama esto? En las redes Una que vino contento Y aparte de contento Vino con la belleza brotada Ajá Sí Más Más Por eso dije la belleza brotada O sea Es hermosa Y hoy Ah pero todavía más O sea brotada dos veces ¡Wow! Cuánto piropo hoy Vestida De una futura novia Y esta vuelta la dice A todos los cabellos Le cañeron Es increíble Señores Tenemos aquí La doctora Cati Gómez Pero vino feliz Ah sí sí Aplauso para Cati Gómez Ella vino feliz Dos veces Feliz Por lo que yo Acabo de decir los piropos Parece que le ofertaron matrimonio Ya hoy Porque Porque Sí Sí el caballero Mire El nombre Siempre se me olvida el nombre Pero mire Si usted no le oferta matrimonio Usted ¿Me entendió? Ya lo sabe Eso fue un insulto Así que tiene que hacerlo Y aparte de eso Se puso la vacuna Y me dijo Y no me dolió No tengo efecto Ella se le olvidó Que tiene un efecto ¿Qué quiere casarse hoy? Doctora Cati Gómez ¿Cómo está usted? Explíqueme esa cosa ¿Quién la viste a usted? Yo me he visto de una tienda Que me encanta Que a ti te encanta mi chaqueta Y todas esas cosas que yo traigo Loquísima Wendy's es maravillosa Wendy's closet Ajá Sí, 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 sí No está bien, claro Pero realmente lo que más me hizo feliz Fue este maquillaje Tú no ves que bella me dejaron Lindísimo Oh wow Eso sí Oh wow Maite se pasó hoy conmigo Todo mi cabello Todo me dejó espectacular De verdad que sí Así que ¿Y por qué me no me hacen eso? Gracias mi amor ¿Y por qué a mí no me ponen así espectacular? Bueno, porque hay que admitir que la percha también ayuda Eso yo iba a decir Ella no, ella no, ella no Ella me presentó a su abuela hace un tiempo atrás Mira, no, pero es cierto No, porque también tú tienes un tamaño ¿Cuánto tú mides mi querida Cati? Cinco o seis Cinco o seis Cinco o seis de República Dominicana Pero los cinco o seis tuyos son altísimos Cati, querida ¿Tú recomendarías entonces la vacuna antes de entrar al tema? Mira, lo primero es que te quiero contarte mi experiencia pre y post Ok Yo no quería Perdóname Y ustedes saben que ella es muy clara, ¿eh? Yo no Ella dice las cosas como son Yo no quería ponerme la vacuna por muchas cosas Todo el mundo sabe que yo soy médico Yo sé que no se inventa Que eso tiene un proceso Que dura unos cuantos años La elaboración Y para mí esto se hizo al vapor Honestamente Pero luego de eso Comencé a documentarme No hay algo que te empodere más que la información Eso es correcto Y decidí ponerme a estudiar Donde debe brevar No de que estamos oyendo Claro, no oyendo lo que dice la gente Porque todo el mundo Y estoy completamente segura de lo que voy a decir La mayoría de las personas que han tenido algún tipo de síntoma Es porque oyen cosas Y luego psicológicamente los repiten O sea, que eso tiene un efecto Entonces me documenté Y no me conformé con eso Sino que investigué con profesionales del área Hice mi llamadita al doctor Balcácer Le dije mi preocupación Todo el que me conoce sabe que yo he hecho brotes Importantes de alergias graves Y eso son las únicas contraindicaciones O las más importantes de la bendita vacuna Por lo tanto, imagínate una persona como yo Que ya ha hecho choques anafilácticos Que ha estado en intensivo Le preocupaba aún más la colocación de la vacuna Pero a mí no me ha dado el virus Entonces yo decía ¿Qué voy a hacer? Pues me documenté Me di cuenta que una de las marcas Era la que más había producido este tipo de reacciones Y obviamente la desestimé Dentro de las De todas las vacunas Ok Entonces La que tenemos actualmente Bueno, ya llegó otra de otro país Pero la primera que llegó Era la que me correspondía Por mis condiciones Ciertamente Ya luego de eso Entonces quise llamar La que vino de la India Ok La que se fabricó allá Todo el mundo se está yendo por ahí Por la de la India Sí Lamentablemente No quiero mencionar el nombre del otro Del laboratorio Pero es un laboratorio muy famoso Todos lo conocemos Y la realidad Es que hay muchas contraindicaciones Y muchas reacciones Que se han visto con esa vacuna Lo principal es documentarse Para que usted esté tranquilo No lo que otro dice Leerlo usted Y ya luego de eso El doctor Balcácer Me terminó de dar esa tranquilidad Porque ya se la había puesto Pero tampoco me conformé Y llamé a mi colega Héctor Guerrero Heredia Entonces le dije Tú sabes mi proceso El año antepasado Me dijo Sí Pero tienes que ponértela Es una responsabilidad de todos No va a pasar nada Me dio la misma información Que ya conocía Y entonces fui Fui tranquila A colocarme mi vacuna Llegué a las ocho y media De la mañana al hospital ¿Eso fue en el día de hoy? Completamente organizado No Hoy Mañana cumplo una semana O sea que puedo dar Face testimonio Y no sentí Absolutamente Nada Debo decir que ni siquiera Cuando me colocaron el líquido Ni fiebre y nada No me dio absolutamente nada Todos los que me siguieron En redes sociales Hice un video 24 horas 48 horas Todos me vieron hacer ejercicio Llevar mi rutina normal Claro Por prevención Porque soy médico Y no sé por qué Pero los médicos Para todos se complican Sí Me tomé mi antialérgico Después de la colocación De la vacuna Y sí Obviamente tú sabes Que los antialérgicos Provocan un poco de somnolencia Fui a mi casa Fui prudente Para descansar Ok Pero todo normal No tengo absolutamente nada Katy Gracias a Dios Una preguntita Mencionaste Creo que son tres opciones Que tenemos aquí De vacunas Tenemos dos La primera que llegó Luego llegó la de la China Ajá Y bueno Y está en camino la otra Ok Entonces Katy Cuando tú vayas Tú le dices Esta es la que yo quiero Tú puedes elegir la que tú quieres Bueno Eso ya sería parte De las condiciones médicas Ajá Pero lo correcto sería Porque te entregan un formulario Señores Nuestro país Debo admitirlo Está organizado Ustedes saben que cuando algo Es un tollo Es una porquería También lo digo Yo voy a felicitar Aunque no Aunque estoy un poquito bravito con ella Que la familia La adoramos Y es parte de la familia Tengo que felicitar A la vicepresidenta Del país Que tiene a manos Eso Una mujer que ha demostrado Un Un sistema de trabajo Organizado Y sin tiempo Es una mujer que está 24-7 Presta a servir Al pueblo dominicano Llegó ahí a ese puesto Y lo está haciendo muy bien Y es mujer Usted que le gusta Mira Tengo que decirte algo En el hospital No había tumulto Eso me dijeron Todo fue totalmente organizado Qué bueno Tú llenas un formulario Donde tú obviamente Tú tienes que hacerlo Completamente honesto De todo lo que tú tienes De enfermedad Y todo eso Te dejan 30 minutos Para observarte Y obviamente Después de la inyección Sí, aquí hemos sido Bastante precavidos Qué bueno Y todo sigue normal Te entregan tu tarjeta Pero también quiero decirle A la gente Que el hecho de que En mi caso De manera particular Y de muchas personas más Que no han tenido Ningún efecto Recuerden algo Cuando usted vacunó A su niño Le dio fiebre Le dio malestar general Claro Y le dio diarrea A mí me dio un fiebrón Cuando hablan a mí La de la La que te ponen Muchos punticos ¿Cómo se llama esa? Bueno A la de la hepatitis Que es la que uno Se pone también Grandecito A mí me dio una fiebre En 40 Que tuvieron que meterme En agua Entonces es importante Que la gente entienda Que eso no es porque Tú tienes el COVID Ni nada de eso Es que eso es una reacción Normal de una vacuna Porque ¿Qué es la vacuna? La gente se le olvida Que te están inyectando La enfermedad Es para la creación De anticuerpos De tu protección No es que ahora A la doctora Cati Gómez El COVID no le va a dar No es eso señores Es que ya no me va a dar De la forma que le ha dado A muchas personas Grave Te puede dar amortiguadito Sí Es más Puede pasar hasta desapercibido No me diga Porque ya esto va a hacer nada Cati no me voy a dar Tú tienes Entonces Eso es importante Que usted sepa eso Tenemos que ser Vamos a decir Propicios Prudentes Porque es la única forma De acabar con el COVID Y sobre todo En la República Dominicana Donde la población Es indisciplinada Cati Cero miedo No te vas de cuenta Que tú tienes una amiga Y te dice Habla con la amiga Pero al mismo tiempo Está hablando con la doctora Y le dice la doctora Cati Yo estoy asustada Dice ¿Por qué tú estás asustada? Y tú le dices Dice ¿Cómo yo me doy cuenta Que yo estoy saliendo Con un psicópata? Y mira que le ha pasado A alguna de mis amigos Ya ves Tú ves Tú ves O sea que Espero que no vean el programa Porque no las voy a chivatear Pero la realidad Dice Es que hay algunas Que tienen un perfil Para alar a los psicópatas Ay No Espera Sí Espérate Hasta yo me voy a acercar No, no, no Vamos a la pregunta anterior Espérate Espérate ¿Cómo fue? O sea Hay perfiles que Claro Así como una víctima Al abusador Exactamente igual Espérate Espérate Que esto es la primera vez En mi vida Que yo oigo eso O sea Aquí hay alguien Está siendo así ¿Cómo fue que tú hiciste? O sea Sí La pobre Tuve ese problema Todo el mundo lo sabe Porque fue público Una pregunta Tiene que escuchar esto Mi princesa Oye Háblame de eso Sí Hay un perfil Que puede causar Que tener un psicópatía Dice Esta es la que me gusta Por esto Porque tiene una cosa Que a mí me gusta Sí, Katy Así es Es que hay características Me callé Habla tú, mi amor Como si estuviera En una charla Hay características Así como una víctima Las tiene Recordemos que El trastorno antisocial De la personalidad O psicópata Que a mí me gusta más Llamarle sociópata He hecho la aclaración Varias veces Porque a veces Cuando decimos El psicópata La persona dice Ah, es un problema De trastorno mental Y lo liberamos De toda culpa Entonces yo digo Sociópata Para que se sepa Que esa persona Enferma la sociedad Y que definitivamente Hay que aislarla Y tomar medidas Entonces Así mismo El psicópata No puede enamorarse De una tipa como yo ¿Y por qué? Porque me voy a dar cuenta No porque sea psiquiatra Es por mi personalidad A ver No es lo mismo Ser una persona A lo mejor Un poco dependiente A nivel emocional Y que él pueda notar Esas características Esas debilidades Ay O esas mujeres Y manipularte Mujeres que son intensas Mujeres que son intensas Que no No admiten en su vida Rechazo Abandono Que tienen un apego Patológico En muchas ocasiones Y que regularmente Ellas no perciben Por ejemplo Está el trastorno límite De la personalidad Ese tipo de mujeres Tienen una disregulación Que es muy frecuente En mujeres Más que en hombres Tienen una disregulación En sus emociones Esa montaña rusa Entonces esa es La víctima perfecta Para el psicópata Entonces por eso Tenemos que saber Cuál es mi Y él se la lleva al vuelo Se da cuenta Claro que sí Eso es muy fácil Para él detectarlo Ah no me digas Es como cuando Los perritos saben Que una está Como hace un calorcito Un calorcito Es lo mismo En este caso Y eso se trabaja En terapia Ella tiene que ir A como digo yo A quitarse esa ropa A quitarse esa imagen Para entonces Comenzar a trabajar En esas características De su personalidad Que tiene que hacer ajustes Para no volver a poner La pregunta de mi querida Cati Es la que te hice Y la repito de nuevo Si usted fue al baño Porque yo sé Que usted está en sintonía Cati Como darse cuenta Que estáis saliendo Con un psicópata Mira Todo el mundo quiere saber Si vive Del lado del psicópata Si mis compañeros de trabajo Son psicópatas Si mi pareja Es un psicópata La realidad es que Eso es un poco difícil Que una persona Que no tenga Algún tipo de conocimiento No solamente psiquiátrico Sino de perfilación Puede hacer algo así De manera normal Porque debemos acordar Que hay un gran debate Con aquellos psicópatas Que son adaptados Aquellos que viven con nosotros Y aparentemente No transgreden la ley Ni ningún tipo de norma Entonces Pero sí que yo puedo decirles Hay muchas cosas Y características De que desde el inicio No podemos dar cuenta El lío aquí Es la parte neurobiológica Cuando ese cerebro tuyo Se enamora Que no ve No oye No piensa Usted solamente siente Ahí es donde está el problema Mi querida amiga Ya Y ese enamoramiento Que te dura Unos cuantos meses Y tú allá Con dopamina Con oxitocina En todo ese bendito amor Que no te deja pensar Pero regularmente Ellos siempre dan características Desde el inicio Hay un control No solamente de tus acciones Sino de la parte Como tú incluso Puedes reaccionar A veces te hacen pensar Que tú eres la que Te está volviendo loca Si pusiste el celular aquí Y él lo pone para acá O se lo lleva Tú dices Pero yo tenía eso ahí No Tú no dejaste eso ahí Tú estás segura Entonces comienza a darte Un sinnúmero de inseguridades Y el apego se hace mayor De ella Porque entonces estoy mal Y lo necesito Mire usted no necesita Un psicópata en su vida Usted necesita ir a terapia Si, eso es terrible Hay señales Hay señales Hay señales Todo el tiempo Si Pero no la vemos Enfócame a Jen Enfócame a Jen Y al mismo tiempo a la doctora Jen Hay señales Tú ¿Tú te diste cuenta Que hay señales? Claro ¿Lo viviste? Desde que un hombre Te dice a ti Que tú no te vas a encontrar Otro hombre Que te quiera igual O que haga lo mismo Por ti Ese señor es psicópata Seguro Seguro Porque La psicopatía va Enlazada con Narcisismo Y con unas cuantas Cosas Esos son los peores psicópatas Hay psicópatas Esos son peores ¿Tati? Que tienen Megalómanos Narcisistas Hay que recordar Que los narcisistas Que es otro trastorno De la personalidad Que va muy de la mano El límite lo enmascara Mejor En la psicopatía Pero cuando es narcisista Yo necesito saber Que tú me tienes que halagar Porque yo necesito Que tú entiendas Que yo soy El importante Que yo soy el que se ve bien Que yo soy el que sé más Que yo soy el todo ¿Recuerdan la mitología griega De Narciso? Sí, claro Que se miraba tanto Claro, claro En el lago Que hasta se ahogó Sí Entonces muchas veces Eso sucede Cuando ellos no toleran Esa frustración De que tú me vas a dejar a mí Entonces ahí puede venir Una agresión Pueden haber un sinnúmero De desenlaces Que hemos visto con el tiempo Que realmente son terribles Yo estoy Pero hay muchos ¿Por qué los sorprende? Hay muchos Katy Llegan a pegar Incluso Y de mala manera Son violentos En muchas ocasiones Claro Porque estamos hablando De un psicópata No tiene una emoción Realmente no te quiere ¿Y es porque tú Le llevas la contraria En este caso? No solamente Que tú le lleves la contraria El hecho de que tú No hagas o actúes Como él entiende Que tú debes hacerlo Es un problema Ya Porque tú eres un objeto Dale Katy Lo fui por vuestra cámara Un consejo de un minuto Que tenemos ahí disponible Bueno Yo creo que cada una De nosotras como mujer Tiene que conocerse Próximamente tenemos El día internacional De la mujer Ahora prontito El día 8 Y sería bueno Que tú te conozcas Si no te conoces Si no te amas Entonces es probable Que elijas a alguien Que no te ame Y que te maltrate Así que vamos a amarnos Un poquito más Katy Déjame decirle Que usted está Hoy Como dijimos Al principio Muy hermosa Como siempre Dios le bendiga Un trabajo extraordinario De las personas Que tuvieron que Moldarle un poquito Porque ella tiene Demasiado belleza A mi querida Katy En el día de hoy Con su pelo Con su cara Con su vestido Muy lindo Le queda el blanco Se va a casar Avíseme Que yo voy Y le canto En la boda Katy Tú sabes que te queremos No esta canción Yo la voy a cantar Pero no la puedo dedicar A él